Hola, mi nombre es Mateo Álvarez Gómez y estas son las noticias destacadas del día en el EPTV Esencial. Comencemos. Valentina Roa ganó este viernes la Copa Mundo de Downhill al ser primera en la válida de Canadá. La tolimense Valentina Roa, que compite con Caldas, ganó este viernes la octava y última válida de la Copa Mundo de Downhill y quedó por primera vez para Colombia campeona. La doble medallista de oro olímpico Mariana Pajón logró hoy la primera posición en Montsaint Ane, en Quebec, Canadá. Superó en el podio a Sacha Ernest, de Nueva Zelanda, y a Lisa Bouladou, de Francia. Ocho barrios de la Dorada, Caldas, resultaron inundados por Fuerte Aguacero de anoche. Una emergencia se debió durante la noche de este jueves en la Dorada debido a un torrencial aguacero que azotó la localidad. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas, ocho barrios, entre ellos Las Margaritas, Los Andes, Las Ferias y Concordia, presentaron inconvenientes como resultado de las intensas lluvias que se extendieron casi toda la noche, además de la saturación de un caño que impidió el trenaje del agua. José Dílio Soto, del Colegio Llanadas de la Merced, es el mejor docente de Caldas 2023. Una vez más, los mejores docentes de Caldas brillaron en la noche de la excelencia académica organizada por la gobernación. El jueves anunciaron en el Club Manizales a los mejores formadores de los 26 municipios, excepto Manizales. El mejor coordinador es Jesús Andrés Castaño, del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Manzanares. El mejor docente es José Dílio Soto, del Colegio Llanadas de la Merced. Y el rector más destacado es Óscar Mario Grisales, de la Escuela Normal Superior Claudina Múnera de Aguadas. Nos ilusionaron y expropiaron. Heredera de predio en el barrio Los Cedros de Manizales. Sellanos, heredera de un terreno en el barrio Los Cedros, expresó que ella, su mamá y su hermana se sienten engañadas por la alcaldía. Esto porque se quedaron esperando una supuesta oferta de compra sobre el terreno a nombre de sus padres, pero en cambio les llegó una notificación de expropiación para adquirir el predio y adelantar el proyecto del intercambiador vial en ese sector. La queja de Diana y de su familia es porque sienten que la administración de Carlos Mario Marín jugó con su tiempo y el de su familia. Cinco años de condena para Daniela Ospina, novia de Mario Castaño, por las marionetas. Se condena en centro carcelario le dio un juzgado especializado de Bogotá a la manizaleña Daniela Ospina, novia de Mario Castaño, por el entramado de las marionetas. Ella estableció un preacuerdo avalado ayer por un juez. Incluye además la devolución de 85 millones de pesos por la apropiación que hizo de recursos. La multa es de 1.528 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La fiscal expresó que Daniela fungió como intermediaria del exsenador. Obtuvo un contrato en el Congreso con el que recibió dinero sin hacer nada. Además, administraba dinero de la red de corrupción y lo entregaba a quien le decían. Alístese para disfrutar de las actividades del cumpleaños 174 de Manizales. De dos parejas de Génesis Fundación Artística, se cumplió este viernes en el Fondo Cultural del Café el lanzamiento del cumpleaños 174 de Manizales, que se celebrará desde el jueves 12 de octubre hasta el lunes 15 de octubre. La alcaldía anunció que el concierto por el aniversario de la ciudad será el sábado 14 en la Plaza de Bolívar y contará con la presentación de Johnny Rivera, Mauro Castillo, Osmar Pérez, Macana Fusión y Antología. Conozca la programación en www.lapatria.com. Y esto fue todo por hoy. Para más información visite Lapatria.com. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, EtsOX y Tik Tok como arrobalapatriacom y en Facebook como Lapatria Manizales. Hasta luego.